No hay nada como una buena balada, pero las verdaderas baladas son aquellas que te hacen querer cortarte las venas. Las verdaderas baladas cortavenas son aquellas que llegan en el momento exacto cuando has terminado una relación, que llegan en el momento exacto cuando tú estás enamorado, enamorada y no te corresponde. Si has terminado una relación, si sientes tristeza, pena por alguien que se fue o estás enamorado y no te corresponde, te recomiendo que no veas este programa porque terminaremos muy mal. ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias.